La elevada inflación en Estados Unidos, en máximos no vistos desde hace 30 años, no solo golpea a las familias y niños más pobres del país, sino también a los bancos de alimentos que les ayudan y que ahora temen no tener suficiente para seguir haciéndolo. Feedin America y otras ONG llevan semanas avisando del desafío que la inflación supone para los bancos de alimentos, que han tenido que dar porciones más pequeñas o sustituir clásicos como el pavo y la mantequilla de maní, por opciones más baratas en las entregas que han hecho para Acción de Gracias. La organización DC Food Project, que ayuda a niños en edad escolar en Washington, aún no ha tenido que recortar sus donaciones, pero sí se ha topado con dificultades para encontrar alimentos ricos en proteínas que se ajusten a su presupuesto. La comida no se entrega directamente a quien la necesita, sino al personal educativo en un intento por preservar la dignidad y la privacidad de los menores. Por ejemplo, al llegar a las escuelas Aida B. Wells y Cudleach, lo único que ven los alumnos es cómo entra por la puerta principal un carro con las cajas naranjas de DC Food Project. Jacobo Larios, de origen guatemalteco, trabaja en esas escuelas y su misión es ayudar a los niños con todo aquello que no es comida, desde cuadernos hasta detergente pasando por pañales, abrigos y guantes. Entonces, al principio nosotros estábamos sirviendo como de 10 a 15 familias en principio de la pandemia y el número ha ido incrementando durante todo el tiempo. Ahora hemos estado, incluso para la siguiente semana, que es la de Acción de Gracias, vamos a estar sirviendo alrededor de 80 a 90 familias. Larios asiste a comprar los bienes que luego distribuye a los estudiantes y se ha dado cuenta de cómo ha subido la fórmula y otros alimentos para bebés, cuyo precio ha crecido un 7.9% en un año, según datos del gobierno estadounidense. Aparte de la pandemia, la inflación está afectando más a las familias, entonces ellos no pueden cubrir todas las necesidades o las necesidades básicas que tienen ahorita, y entonces se les hace más difícil. Entonces es cuando mi programa es cuando intentamos contrarrestar ese tipo de necesidades. La subida de los precios pone en peligro a aquellos que ya tienen dificultades para acceder a la comida. Una población de 45 millones de personas, de los que 15 millones son niños, es decir, uno de cada cinco niños pasa hambre en Estados Unidos, según la organización Feeding America, que gestiona 200 bancos de alimentos.